La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí Dios estaba allí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí Dios estaba allí Dios estaba allí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí La gloria de Jehová Sentimos hoy aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí La gloria de Jehová sentimos hoy aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí y todos nos gozamos porque Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. Si se sientes ese gozo, si sientes ese gozo, si sientes ese gozo, y si sientes ese gozo. Gracias.